¡Hola, hola gente! ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Por acá todos bien. Bienvenidos de nuevo a Resident Evil 7. Bienvenidos al capítulo 4. Sí, venimos de un capítulo 3 impresionante. Vamos a ver si este capítulo 4 nos da un poco más de aire. Y bueno, antes que nada, les agradezco como siempre la compañía. Gracias por bancarme en esta serie que tanta alegría me da hacer. Y nada más, vamos a continuar a ver cómo sigue esto. Vamos a ver si no nos percibe nadie, nos dejan explorar un poco más tranquilos todos. Estamos en el mismo lugar, en el mismo lugar de, quiero decir, de donde grabamos la última vez. Acá puse algo que me dieron. Y vamos por la puerta nueva entonces, a ver. Bueno, acá pusimos una de las piezas, recién vine y la puse para explorar un poco y ver si podíamos charlar más tranquilos. Vine y la puse para ver si está muy picante el asunto, pero no, estaba bastante tranquilo. Así que podemos seguir explorando. Necesitamos tres cabezas de perro para abrir esta puerta. Ya pusimos una. Y tengo otra más, si no me equivoco. Sí, acá tengo otra más. La vamos a poner acá, si no nos ocupa espacio. Y ahora nos falta una más. Pon acá. No hay mucho. Shoot me, shoot me. Esta es la puerta por donde entramos. Vamos a agarrar esta escopeta que seguramente... Sí. Bueno, la cargamos porque justo agarré unas balas, así que la vamos a dejar acá. Cargada la dejamos, eh. En algún momento nos puede salvar la vida. Epa. Esto no sirve. Bueno, acá está todo bloqueado. Acá vamos a necesitar una puerta con un escorpión, parecería, ¿no? Así que... Vamos para arriba nomás. Epa. Tenemos acá, otra vez esta señora. Que está más muerta que viva, pero... Nos mira como que nos quisiera decir algo, ¿no? Pero... No nos termina de hablar, pobre. La señora que pienso será la mamá del loco que nos quiso matar. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Veremos, veremos. No sé, pero la historia promete y mucho. Evelyn. 2 de mayo del 2014. 2 de mayo del 2014. Cerradísimo. Bueno. Vamos. Por la puerta esta. Es el único lugar que podemos ir por ahora. Esta puerta... Está cerradísimo. Tengo un poco desordenado esto. Che, a ver. Ahí va. Ah, estos pasillos. Me dan un poco de cosa, ¿eh? Vamos. 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 Bueno, parecería estar bastante tranquilo. Saca al hippie de mierda de ese... Ese que cogimos del salón y lleva al área de procesado. Ok. No me gusta nada eso del área de procesado. Epa. Ahora, vamos a ver si con esta tendremos que dejarla en el lugar donde está la otra, ¿no? Eso después lo veremos. Ok. Entramos por allá. A ver si acá hay algo. Epa. Acá se alargó un poquito el camino, ¿eh? Sí. Acá tenemos para bajar por ahí. Ok. Epa. Justo tenía ganas de pegar una duchita calentita. Linda, ¿no? Está buena. Está buena. Está buena. Qué hijos de puta. Estamos vaciando. Siempre... Estatus de madera. ¿Qué carajo? Rarísimo tocarlo. Es un montón de... No quiero ni saberlo. Ok. Ok. Basura. Moneda antigua. Nos la llevamos. No. No. Yo no te puedo creer. ¿Tienes cerebro? ¿A qué andan? Vámonos, chaga. Ay, Dios. Me abrió una puerta, ¿eh? ¿Abrío una puerta o yo estoy loco? No, ¿qué haces? ¿Cómo estaría acá en los escopetazos? Se me ocurrió algo, ¿eh? Que entra acá, a ver. Entra. Entra, chabón. Sí, sí, sí. Entra, entra, entra. No puedo, no puedo agarrar en este momento. No, me recagaron, boludo. Era re buena idea. No me pueden decir que no. ¡Sali! Vení si tenés huevo, vení. No, no, no. No fuimos, no fuimos. ¿Qué carajo este hijo de perra? ¿Con qué me quiere pegar? ¿Qué es lo que tiene ahí? Carajo. Bueno, me queda otra que venir por acá. ¿Me seguirá? ¿No me seguirá? Ah, mire, salimos abajo. Ah, ok, 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 ok. Cerrate. Amo la zona segura. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Bueno, vamos a dejar algunas cosas acá, ¿no? Ah, tendríamos que... A ver, voy a hacer una hierba. Vamos a hacer un frasquito más. combinar con esto. Vamos a combinar con esto. Ahí está. Espero que ya no lo tengamos acá de vuelta. O sea que nos caímos por ahí arriba. Ahora este tipo dejó... Este regalo lo es todo. ¿Quién habló? Ah, debe estar arriba todavía el forrito este. viejo de mente. No dejó nada, ¿eh? Pensé que iba a haber algún ítem acá. No, el cagazo me pegué. Yo no te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. O sea, ya el tipo es bastante escalofriante de por sí. No entiendo con qué me... ¿Qué es lo que me quiere pegar? Ahora sí, ¿eh? Lo voy a perder a este hijo de mil. Corramos, corramos, corramos. Bueno, por ahora no viene. Por ahora lo perdimos. Vámonos. ¿Cómo nos cagó la investigación? Veníamos tan tranquilos. Acá está, acá quería venir. Cerrate. Cerrate. Acá. A ver. Uff. Mia, Ethan, please watch this. Ok, a ver. Ethan, por favor, mira esto. Nos dice Mia. A ver. A ver. Ah, está viva todavía. Esto lo hizo después que nos quisiera matar. Ah, pegó una vuelta de tuerca interesante. Uy, somos Mia ahora. Excelente. Es excelente. Este juego es excelente. Dios mío. Qué bien Capcom, por Dios. Por fin. Somos Mia ahora, chicos. Impresionante. Impresionante. Y bueno, nos tenemos que ir por acá seguro. ¿No? No, a ver. No. Ay, Dios. Ay, Dios. No, no, no. No, no, no. Por Dios. ¿Dónde está ahora? No, 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 chicos. El cazo me pegué. ¿Qué es esto? No, no. Estoy cagado mal. Carajos. Sí, apagate vos también. A ver. ¿Qué le pasa a esta vieja ahora? Lo único que nos falta. No, 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 no. Ah, no nos vio, pero de pedo mal. Vámonos ya. Cérdate. Cérdate. Yo no sé si... A ver. Vamos a agarrar esto. No podemos agarrarlo. Esto tampoco. Ay, viene de nuevo. La madre. Hija loca. Está acá, ¿no? Adiós. Sé lo que tú y soy estáis tramando. Ok. Soy la que nos está ayudando, ¿no? Ahí se va, se va. Sí, andate. Se quedó. No te puedo creer. No te puedo creer. Bueno, vamos despidiéndonos Ahí viene, ahí viene, no viene ¿Dónde está esta vieja loca? No, 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 no Pero andate, por el amor de Cristo Chau, chau Dios mío, qué caso que me da la vieja esto Está muy tocada A ver esto Esto parece ser un lanzallamas Lo agarro con Nathan y me vuelvo loco Bueno, a ver No volvió, no, no Dejo la puerta abierta Ah, mira Ah, bueno Buen puzzle Ah, ya sabemos para qué son esas especies de puertas Sé que me voy a arriesgar a que me mate la vieja esta Pero necesito ver si esta está abierta ahora Bueno, no está abierta Me voy Ya saben que me gusta cerrar las puertas Y ahora Bueno, esto no lo podía agarrar, ¿no? Ya está todo Vamos por acá Bueno, estamos un poco más tranquilos Ya logramos perder a la vieja loca Uff A ver cómo seguimos Ah, salimos del otro lado Acá fue donde vimos la visión esa de la nenita escalofriante Y sí All you have to do is accept Easy 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 Bueno A ver, salimos del otro lado Acá vimos la nena Ay, no, 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 no Ay, Dios Maldita vieja asquiciada Ay, Dios mío Qué carajo Qué está haciendo Está muy loca esa mujer Ahí está, Nines A ver No te puedo creer No te puedo creer Increíble Dios, cómo se pone este juego Uff Bueno Vamos a cortar acá el capítulo 4 La verdad que Fue un capítulo que nos metió más de lleno en la historia todavía Lo que está pasando Parece que a Mía la tienen Le pusieron algún tipo de virus o algo Porque volvió en sí después de que Prácticamente la matamos Una y otra vez Y ella nos quiso matar varias veces De hecho nos cortó la mano con una motosierra Pero la verdad que impresionante Cómo se está poniendo la historia No se olviden por favor de compartir el video Suscribirse al canal Que me ayuda un montón para Para seguir mejorando Todo lo que Todo lo que voy subiendo en el canal Y nada más Como digo siempre A seguir disfrutando de los videojuegos Nos vemos en el capítulo número 5 De esta serie Hasta acá Adiós a todos ¡Suscríbete al canal!